Bueno, preparando todo para el debut. Preparando todo, muy ansiosa, contenta, con muchas ganas. ¿Qué nos podés adelantar del programa? Del programa que va a estar buenísimo, que es muy linda la historia, un elencazo. Cuando te toca así armar equipo con buenos colegas, está buenísimo porque es muy enriquecedor y porque lo que sucede después en la historia siempre crece mucho más. Igual siempre, la verdad no me puedo quejar, tuve la suerte de estar en Polka con elencos increíbles. Y este es uno más. Muy buenos actores, así que estoy contenta la verdad con los compañeros que me tocó, ansiosa por empezar. ¿Qué nos podés adelantar de tu personaje? Mi personaje está bueno, se llama Dalia, es muy diferente a los que hice siempre. Es una chica bastante más de cascos flojos. Muy divertido, está bueno, va a estar bueno. Practicando ya nos contaron con las tijeras, con los peines. Ah, pensé que me ibas a decir que estaba practicando por lo de los cascos flojos por ahí. Sí, 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 estamos poniéndonos a tono con el oficio de la peluquería, que es bastante complejo, la verdad es complejo. Bueno, ser de amigas de Natalia Oreiro. Y Laurita Simer y yo, somos amigas de Nati, somos el equipo que estamos en el centro de estética. Mi personaje se llama Sharon, soy muy amiga del personaje de Nati Oreiro. Y de Fabi García Lago, estamos las tres, tenemos un centro de belleza, una peluquería. Y laburamos juntas, somos muy amigas, vínculo intenso. Y bueno, estamos ahí laburando y teniendo clientas todo el tiempo, situaciones, gente va bien, los conflictos amorosos de cada uno. Y está bueno, está bueno. ¿Por qué la gente no puede perderse solamente vos? Porque lo van a disfrutar muchísimo, porque se van a encariñar mucho con los personajes, con la historia ni hablar. Creo que va a estar muy bueno, que la gente se va a divertir. Personajes que la gente se va a enamorar también. Y es una comedia para pasar un buen rato, engancharse. Dentro de la historia, las situaciones de los personajes, los conflictos son muy queribles. Es una comedia, pero son como entrañables. Entonces está bueno, la gente calcula que nos va a elegir. Mírenos, que va a estar buenísimo. Mírenos.